Los ingredientes son muy básicos, necesitamos una barrita de mantequilla, dos huevos, media taza de azúcar, taza y media de harina previamente tamizada, vamos a utilizar una cucharadita de polvo para hornear, media taza de leche y lo que le va a dar todo el sabor es una cucharadita de esencia de vainilla, vamos a comenzar con la mantequilla, ya saben que tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de manejar, vamos a poner el azúcar, es azúcar estándar, regular, entonces no necesitan algún tipo de azúcar especial, vamos a cremar perfectamente y ya saben que pueden hacerlo con batidor eléctrico, pero si no tienen pueden hacer perfectamente a mano. Gracias. 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 Vamos a poner un horno precalentado de 180 grados por aproximadamente 20 minutos. Ya tengo mi horno listo, así es que... ¡Papá! Pues este es el resultado de nuestra receta súper súper deliciosa, alcanzan para 12 cupcakes más o menos, puede salir uno o dos más, pero pues a mí siempre me salen 12 voy a probarlo para darle el visto bueno solamente por eso está muy rico esponjocito mi sabor preferido en la vida es la vainilla, de verdad no lo cambio hagan la receta, pruébenla compártanos sus fotos en Facebook o Instagram ya esperen, estamos trabajando en nuestra página de web visítenos, abajo dejo toda la información de contacto y también la receta y los links para hacer perdón, el link para hacer la cobertura de chocolate con la que yo acompañé este cupcake de vainilla espérenos para la siguiente semana el próximo jueves un video nuevo y una receta igual de que deliciosa que está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!